Hola hijos de Feynman, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? ¿Se acuerdan que un día les prometí que les explicaría el sentido de esta fórmula que tengo aquí en la mano? Pues hoy es ese... no, hoy no, casi es ese día Porque con este vídeo pretendo cerrar la serie de vídeos dedicados a sentar las bases para entender la fórmula de esta maldita camiseta Por aquí hemos hablado de las partículas relativas a este sistema, las fuerzas implicadas, la ecuación de Redinger y también la ecuación de Dirac Nos falta el último paso, entender la teoría cuántica de Campos y los diagramas de Feynman ¡Por fin! Hoy comienza una nueva vida para ti ¿Estás preparado? En los años 30 del siglo pasado surgió la necesidad de crear una teoría que pudiera abarcar los sucesos más extremos de la naturaleza La colisión de partículas En ese sentido experimentalmente se estaba avanzando a grandes pasos con la creación de los primeros ciclotrones y sincrociclotrones Estas colisiones daban lugar a un tipo de fenómenos completamente nuevos La creación de partículas de la nada Algo que la teoría clásica no contemplaba Pero empecemos por el principio Redinger presenta la primera descripción cuántica de la materia con su ecuación de Redinger y la función de onda Algo que solo era válido para bajas energías Algo que mejora Dirac con su ecuación cuántica relativista para partículas de materia Pero ¿y qué ocurre con los campos? Con las fuerzas El camino ya estaba marcado, ya lo hemos visto Consiste en tomar los campos clásicos y transformar las magnitudes en operadores cuánticos Al hacerlo aparece una maravilla Los estados asociados a los diferentes niveles de oscilación cuánticos se convierten en operadores de creación y destrucción de partículas Si, las fluctuaciones cuánticas permiten la creación y destrucción espontánea de partículas en el vacío Así que ya tenemos una herramienta para tratar los fenómenos más extremos de la naturaleza Las colisiones de partículas Y de paso llegamos a una nueva definición de vacío Pero centrémonos en esta teoría, la teoría cuántica de campos En esta teoría las partículas son tratadas con una ecuación cuántico relativista La ecuación de Dirac Y las interacciones con campos cuánticos convirtiendo las magnitudes en operadores Y no se crean que esto es tan fácil como suena Aparecen integrales y operaciones de todo tipo Una teoría súper compleja En su momento un problema tan sencillo como un problema de dos cuerpos La aniquilación de un electrón con un positrón Podría llevar días y días de fargosos cálculos con páginas y páginas de operaciones matemáticas Hasta que llega el genio de Richard Feynman Uno de los problemas para resolver algo así es que los cálculos implican sumas integrales muy complejas Algo que hace que sea imposible de resolver analíticamente Por eso hay que recurrir a la teoría de perturbaciones Este es un método matemático Para resolver un problema muy complejo poniéndolo como suma infinita de problemas más sencillos Cada uno de los sumandos siendo de contribución más y más pequeña El primer sumando es el dominante y se elige de forma que sea cercano al problema inicial y fácil de resolver El segundo término será menos importante y así sucesivamente Esto normalmente se hace en torno a un parámetro que se elige para que sea pequeño De forma que cada uno de los términos de los sumandos sea en un orden progresivo en este parámetro Al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta Haciendo que este término sea cada vez más pequeño y la suma converge Pues lo que hizo Richard Feynman fue convertir cada uno de estos sumandos en un dibujo Un diagrama que se podía leer matemáticamente Con lo que se conocen como las reglas de Feynman Cada trazo de este diagrama representa un término de este sumando Y todo junto nos da el valor de ese término de la suma infinita Así que el valor final no es más que una suma infinita de infinitos diagramas Los diagramas de Feynman ¿No es increíble? Convertir una ecuación matemática imposible farragosa en simples dibujos Diagramas Algo que solo el genio de Feynman podía conseguir Pero veamos como funciona todo esto con un ejemplo ¿Estás listo? Pues vamos allá Imaginen un proceso típico de esto que pasa todos los días Pues el típico electrón con un positrón que se aniquilan dando dos fotones Esto es algo imposible de describir con la teoría clásica ¿Pero qué ocurre con la teoría cuántica de campos? Bueno, bueno, empecemos por el principio El eje horizontal representa el paso del tiempo Los trazos continuos, partículas de materia Electrones y positrones Y las líneas rizadas, los fotones De hecho en la teoría cuántica de campos se interpretan las antipartículas Como partículas que viajan hacia atrás en el tiempo ¡Estamos listos! ¿Cómo será el diagrama para la aniquilación de un positrón y un electrón? El diagrama de este proceso corresponde con un electrón que viaja y emite un fotón Convirtiéndose en un electrón virtual Un electrón no físico Este viaja y emite un segundo fotón Convirtiéndose en un positrón físico De las que se pueden tocar Pero que viaja hacia atrás en el tiempo Ahora las reglas de Feynman nos dicen que cada uno de estos trazos tiene una contribución matemática De forma que podemos leer este diagrama de forma cuantitativa Y poder responder con ello a la pregunta ¿Qué ocurre cuando un electrón y un positrón se aniquilan? Cada parte del diagrama se etiqueta con su contribución asociada a las reglas de Feynman Esto te lo tienes que aprender chiquillo Ya solo queda calcular matemáticas El valor final de ese término va asociado a la agrupación de todas estas contribuciones que vienen del diagrama Fácil, hasta un matemático lo puede hacer Claro, este es el primer sumando, el dominante Ahora habría que calcular el resto de sumandos En total infinito Aunque van en orden decreciente en importancia Y cada vez son más complejos Recuerden, en física todo lo que puede ocurrir, ocurre En particular, corresponden a procesos con más partículas en el estado final o intermedios Por aquí surge un fotón virtual, el otro crea un pie, yo que sé De hecho, cuantas más partículas finales e intermedias aparecen Mayores el orden de este término Y por lo tanto más pequeña va a ser su contribución al resultado final Dentro de esta serie de infinitas contribuciones Así es, un mundo nuevo El mundo de la teoría cuántica de Campos en la interpretación de Richard Feynman Un mundo en el que un electrón que va desde A hasta B Va de A a B normal Pero también emitiendo dos fotones que luego son absorbidos O que lanza esto por aquí, por allá Y así hasta el infinito Esto es algo que solo estaba al alcance de un científico como Richard Feynman Una persona brillante que mezclaba inteligencia y talento Con mucha creatividad e intuición Un auténtico genio Una de las grandes aportaciones de la teoría cuántica de Campos Es la forma en que vemos las interacciones Las fuerzas Algo que esta teoría ha cambiado para siempre Según la teoría newtoniana las fuerzas entre dos partículas se transmitían de forma instantánea La teoría de la relatividad puso un límite a esa transmisión Operando por medio de Campos que se propagan a velocidad finita La teoría cuántica no relativista entendía las interacciones como creaciones espontáneas Y destrucción de partículas De forma instantánea Mientras que finalmente la teoría cuántica de Campos entiende las fuerzas como intercambio de partículas mediadoras Los bosones Según esta interpretación dos electrones se repelen cuando se ven No porque huelan mal o por magia Sino porque se envían un fotón Emitir y absorber el electrón les hace recular Lo que cambia su estado de movimiento Es como dos jovenzuelos que se envían una pelota en un barco El intercambio de momentos se realiza por medio de un vehículo La pelota La primera teoría cuántica de Campos fue la electrodinámica cuántica QED Una teoría cuántica del electromagnetismo Que funcionaba tan bien que se quiso extender al resto de fuerzas A la fuerza débil y a la fuerza fuerte Formando lo que conocemos como el modelo estándar ¿Saben? Esto es tan importante que para mí existen dos personas en el mundo Las que cuando ven mi firma ven un garabato Y las que ven un diagrama de Feynman ¿Tú de cuál eres? Bienvenido a la vida Me despido sin más recomendándoles mis libros El bosón de... Ah no Este es otro El número perfecto Bueno De mi amigo Santi García Cremades Que ha lanzado un libro de matemáticas Es matemáticas pero bueno Seguro que mola también un libro que me voy a leer estas navidades Así que bueno Ya saben Un regalo maravilloso Cada maravilloso es tu dos libros de aquí El bosón de Gisnote va a ser la cama E inteligencia física Dos libros estupendos para aprender física de forma sencilla Y un regalo estupendo para las navidades Ya sabes Quedas estupendamente regalando esto De cultureta ¿no? De tipo intelectual profundo No regalas el típico pantalón O un viaje a las Bahamas Regala una cosa que mola de verdad Y bueno pues Un regalo estupendo para las navidades E inteligencia física El bosón de Gisnote va a ser la cama Y un número perfecto Sobre todo para esas personas que tú quieres mucho ¿no? A tu padre, a tu madre, a tu perro Pues le regalas un libro ¡Ole! Te soltaré estos dos libros Tanto en un vídeo de YouTube Que lanzaré como especial de Navidad Este próximo viernes Allí daré las instrucciones para ganar este vídeo Dentro de este concurso en YouTube Y también en un directo en Instagram Enja Santaolalla Allí haré una pregunta La persona que la responda Se llevará este maravilloso libro Este directo será el sábado El día de Navidad A las 6 de la tarde Horario de aquí De las Islas Canarias Dejaré todos los detalles aquí abajo En descripción Para que no se lo pierdan Sábado A las 6 de la tarde Hora Canaria Les dejo también un vídeo muy divertido Que hice en mi nuevo canal Date un mi Sobre preguntas tontas en física Respondidas de forma científica Les va a gustar Lo prometo Lo dejo por aquí Les va a gustar mucho Síganme Síganme Denle al like Y suscríbanse Y recomendándoles un canal de ciencia Que está súper bien El del IFT Instituto de Física Teórica Y que dejo por aquí Un grandísimo agradecimiento especial A Ángel Uranga Que me está echando una mano Con esto de Ciencia Clip Lo voy a explicar en el próximo vídeo Con más calma Pero sí Gracias al IFT Y Ángel Uranga Hemos conseguido resolver Todo ese problema Que causó este personaje Con el concurso internacional El de Latinoamérica El de Ciencia Clip El problema de Adron Resuelto Felizmente También un agradecimiento Muy grande A Roberto Barceló Y Alberto Parisi Que me ayudan con estos guiones Dejo sus enlaces por aquí abajo Por si quieren saber más Sobre su trabajo Y que me pueden seguir En mis redes sociales Donde estoy como Hassan Tadolaya En Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos Dichosos, malditos En otro vídeo A estudiar